Ayer empezó a concretarse un gran anhelo de la sociedad, por lo menos de los que queremos tener una sociedad sin corrupción o con menores índices de corrupción, porque quizás pensar sin corrupción es una utopía, pero bueno, que no sea esto que cada piedra que uno da vuelta encuentra algo non santo. Ayer a instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición, el plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de justicia de la Cámara de Diputados logró avanzar con el dictamen de una ley de ficha limpia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se lo vamos a preguntar a uno de esos impulsores desde la sociedad civil. Está con nosotros el profesor Gastón Ignacio Marra, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e impulsor del tema ficha limpia desde la sociedad civil. ¿Qué tal, Gastón? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Soy Laura Swerdlich. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, por atendernos. Gastón, ¿qué significa que pudiéramos llegar a contar con el avance parlamentario de esto con una ley de ficha limpia? Bueno, agregar una causal de inelegibilidad a las que ya existen desde el año, desde diciembre de 2009, por instancias del kirchnerismo, que en aquel entonces, en octubre de 2009, presentó que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto donde se establecía que las personas con procesamiento, personas con procesamiento por delitos de la humanidad, genocidio, violación a los derechos humanos, apropiación de personas, entre el 76 y el 83, no podían ocupar cargos partidarios, ¿sí? Nacionales ni electivos, ¿sí? Esto ya existe desde esa fecha, dentro de lo que es la ley orgánica de partidos políticos. En el 2018, nosotros, ¿sí? Hablo con Junta Fanny Mandel, Bauni, muchas personas que se fueron agregando de la sociedad civil, lo que pedimos es agregar a esa causal de inelegibilidad el delito penal constitucional de corrupción, que desde el 98 está en el artículo 36. Comenzamos una campaña, digamos, desde la sociedad civil y articulando con distintos referentes nacionales y provinciales para que puedan ellos impulsar legislativamente los proyectos, y así es que en el 2016 ya se había presentado uno por parte de la diputada nacional Silvia Lospenato, y bueno, y a lo largo, entre esa fecha y ahora, digamos, los últimos años, no se había podido debatir en comisiones. Bueno, ayer, como bien mencionaste, logró aprobarse dictamen de mayoría luego de algunas reuniones informativas que se habían hecho, y bueno, ahora pasa al recinto para debatir y que nuestros representantes definan dos aspectos, ¿sí? Que son los que ellos tienen que tomar una decisión política. Por un lado, ¿qué tipo de delitos se incluye? Es decir, ejemplo, no sé, si solamente los corruptos o además un asesino, un narcotraficante, una persona que ha sido condenada por violencia de dinero, un abusador de menores, o sexual en general. Eso no quedó ya definido en la reunión de comisión, que el proyecto solo aplicaba a delitos de corrupción. Exacto. ¿Eso puede modificarse? Eso es lo que hubo ayer consenso, sí, que firmaron finalmente lo que era el dictamen del 2019, de lo que era Juntos por el Cambio en aquel entonces. Entonces, ayer acordaron que se incluyera, por el tema del anclaje este constitucional que te mencionaba, que incluyera solamente los delitos de corrupción, ¿sí? Y lo que había controversia, que era lo primero que habían acordado era la condena en segunda instancia, y después, bueno, lo que pidieron es justamente, que es lo que había varios proyectos, que decían, a partir de la sentencia condenatoria, ya debería empezar a aplicar la inhabilitación preventiva y temporal. Pero sí, pero bueno, ayer yo leía ejemplo, y al día de hoy lo seguía ratificando, ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, Manuel Quintarque, él decía que él iba a seguir insistiendo, porque él consideraba, que había presentado a la libertad de avanza, que para todos los delitos dolosos graves, es decir, tres años de prisión o más, debía ser el que debía considerarse, y no solamente los delitos de corrupción. O sea que con una condena superior a los tres años, esa persona no sería elegible para cargo público. ¿Con una, perdón, que se intercortó? ¿Con una condena? Superior a los tres años. Claro. Esa persona no sería elegible para cargo público. Claro, exacto. Sí, esto es histórico, este debate, porque de hecho, por ejemplo, la coalición cívica también, de quien fuese en ese momento diputada nacional, Elisa Carrió, también sostenía que no solamente los de corrupción, ¿no? Claro. Lo que sigue todavía y que lo que entiendo que va a ser en el recinto, de si solamente se incluyen los delitos de corrupción, es decir, acá lo que estamos hablando es de los criterios o el principio de doneidad. Y ahí es donde es el debate. Es decir, una persona que es corrupta, ¿cumple con el principio de doneidad? ¿Sí o no? Además, una persona, ejemplo, como en un caso que hubo semanas atrás, ya en un cargo electivo, ¿sí? Que con una denuncia por distribución de pornografía infantil, etcétera, ya fue desaforado, apartado y se encuentra hecho privado de la libertad. Entonces, ahí es donde es el debate, ¿sí? En las provincias, para que tengas una idea, por ejemplo, en Chubut, lo primero que hicieron, que fue la primera provincia que aprobó, solamente el alcance de los delitos de corrupción. Un año después agregaron delitos contra la integridad sexual. Y este año, por instancia del gobernador Ignacio Todorres y Gustavo Mena, dijeron, bueno, para todos los delitos dolosos de tres años graves, ¿no? Que implican una pena. O sea que esto puede ser el inicio. Exacto, exacto. De un perfeccionamiento posterior. Exacto. Correcto. Hoy me preguntaban si yo estaba conforme, ¿sí? Como autor. Yo he aprendido, yo sé que en la sociedad civil no participo en política partidaria, y lo que he aprendido en estos años es que a veces no es lo ideal, sino lo posible. Es lo posible, claro, claro. Y yo creo que esto es un buen puntapié, ¿sí? Inclusive con una condena revisada y confirmada. Si se aprueba así, que es lo que yo intuyo que va a pasar. Una condena, no en la sentencia condenatoria, tal vez me equivoque, pero que es el inicio. Pero hace seis años, ¿sí? Llevó la ley de ficha limpia, que es muy distinta a la nuestra, es mucho más compleja, más amplia en cuanto alcance, pero a ellos les llevó diez años ir mejorándola. Y así puse el ejemplo de Chubut, porque, bueno, lo mismo pasó, de hecho, en Salta. En Salta aprobaron para ciertos delitos y por instancia del procurador general, ¿sí? Lo que dijeron, no, las personas condenadas por narcotráfico también tienen que estar incluidas. Y este año aprobaron en ambas cámaras, ¿sí? De Salta, esa ampliación del alcance. O sea que para mí, si se puede lograr el delito penal constitucional, repito, que es un atentado contra el sistema democrático, desde el 94, ¿no? De la reforma constitucional, sería un buen punto de partida. Yo estaría más que contento. Y después sí se puede ir ampliando el alcance e inclusive para lo que son cargos por designación. Pensemos que ficha limpia es para cargos selectivos. Después, por la vía de la ley de ética pública, la mejora, ¿no? De la actual puede incluir cuáles son los impedimentos para otro tipo de cargos, ejemplos, y los que son designados, ejemplos, por el Poder Ejecutivo. Una pregunta que está ahí picando en el área, que no puedo dejar de realizar, Ignacio. ¿Qué pasa en el caso de Cristina Kirchner? Sí, sí, sí. Hoy he hablado con varios medios y es lo que más, digamos, la duda, ¿no? Primero depende de la instancia en que se apruebe, ¿no? Si hablamos de una condena... En segunda instancia. En segunda instancia, sí, solo sí, la condena por la causa de vialidad fuera confirmada. Repito, sí, solo sí, esa condena fuese confirmada, quedaría inhabilitada temporalmente para postular a un cargo electivo. ¿Por qué temporalmente? ¿Porque eso podría escalar a la corte y habría que esperar al veredicto? Claro, exacto. Son medidas temporales que aplica. Digamos, vamos a imaginar una que pasa... Vamos a poner el ejemplo de Mendoza. Mendoza, allá con una condena, ninguna persona puede ser candidata. ¿En primera instancia? En primera instancia. En el caso de una provincia. Sí. Por corrupción. Y luego, en una instancia, se recurre y es revocada esa condena. Bueno, ahí recupera el derecho a lo que es el sufragio pasivo, es decir, a ser elegido. Y entonces, en estos casos, ¿por qué digo temporal? Porque ante una eventual revocatoria de condena, se recupera el derecho a ser elegido, ¿no? Al sufragio pasivo, repito. Y la última, Marra. Sí. ¿Cuándo llega esto al recinto? ¿Cómo, cómo? No sé. ¿Cuándo llegaría al recinto? Yo entiendo, es decir, ahora dentro de lo que es lo que denominan reformas electorales, yo creo que las dos iniciativas centrales... Boleta única y... Exacto. Boleta única de papel, que ahora vuelve a la Cámara Baja. Ficha limpia y ficha limpia. Respecto a ficha limpia, hasta ahora nunca se había logrado decidir en recinto, porque no se había logrado el quórum. Este año, el quórum estaría asegurado. Yo lo que entiendo, no tengo la información precisa, pero lo que yo entiendo es que va a ser en las próximas dos semanas, lo de ficha limpia, y se va a juntar con el tratamiento de la boleta única, sí, de papel. Sí, yo entiendo que en octubre ya va a estar este tema, y después, bueno, obviamente, en el caso de ficha limpia, boleta única doy por hecho que va a ser ley, que se va a aprobar, y bueno, ficha limpia veremos luego qué pasa en el Senado, donde va a estar la mayor dificultad. Ojalá Argentina pueda dar ese paso adelante en términos de transparencia y mejora ética. Calidad institucional que vos mencionaste al comienzo. Calidad institucional. ¿Qué tipo de instituciones nosotros queremos? ¿Qué confianza nosotros como ciudadanos podemos tener en instituciones donde están ocupadas por personas que ya fueron condenadas? Nosotros no estamos hablando de acusación, ni de denuncia, ni nada de eso. Estamos pidiendo con una instancia, a partir de un momento, donde ahí ya más que suficiente prueba la persona se pudo defender en juicio, se le aseguraron las garantías judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, y fue condenada, y bueno, en el caso, como hablábamos antes, en el caso de que hubiese sido recurrida, confirmada por un tribunal superior. Muchísimas gracias, Gastón Ignacio Marra, por habernos echado luz sobre este tema. En cualquier momento volvemos a convocarlo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muy amable.